En otros temas, pero también vinculados, a diferencia del gobierno estatal, con su programa de inclusión tecnológica educativa, el gobierno federal adelantó el programa Transición a la Televisión Digital Terrestre para que este no se empatara con el proceso electoral que culmina en el mes de junio. Esta fue la comparación que utilizó el delegado de Gobernación, Javier Aguirre Bisuet, para insistir en la necesidad de que el gobierno de Miguel Márquez Márquez replantee la entrega de tabletas electrónicas que se tiene pensado iniciar en este mes de marzo y concluir en mayo, esto a fin de que no provoque transgresiones a la ley electoral ni al Pacto de Civilidad Política. Sobre la entrega de televisiones que se ha usado como antecedente de por qué el gobierno de Estado entrega tabletas electrónicas, Aguirre Bisuet señaló que este ya concluyó en Guanajuato y no serán repartidas más, debido a que se cumplió con la cobertura que estableció la ley. Así lo añadió también Leóncio Pineda Godos, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pineda Godos informó que el pasado 28 de febrero culminó la fase de ampliación del programa federal, en el cual fueron entregadas ya solamente 11.500 televisores en Celaya, León, Acámbaro y la capital del Estado. Con las cifras se logró una cobertura del 90% de los beneficiarios, dando cumplimiento a lo que estableció la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Por su parte, Javier Aguirre Bisuet afirmó que la entrega de televisores se realizó con toda delicadeza, fue la palabra que empleó, ya que el programa a nivel federal era posterior, y entendiendo el calendario electoral, se adelantó un mes y se procuró terminar antes de que inicien las campañas. Las campañas inician el próximo 5 de abril. De nuevo escuchamos al delegado de Gobernación. El programa de las televisiones fue algo muy delicado en el manejo, porque como ustedes saben, el programa a nivel federal era un programa posterior, y nosotros entendiendo que el calendario electoral en el Estado de Guanajuato lo adelantamos un mes, procuramos terminar antes este programa, que es un programa de avance tecnológico finalmente, que se utilizaron los padrones de la Secretaría de Desarrollo Social, pero evidentemente tratamos de desvincularlo a cualquier ente electoral. ¿Qué fue lo que hicimos? Adelantar el programa de un programa que además estaba autorizado por el Congreso de la Unión, que no era un programa generado por el gobierno federal actual, sino ya era de manera transeccional, autorizado por todos los partidos políticos, generado en el Congreso de la Unión con un presupuesto especial. Nosotros no estamos en contra del avance tecnológico del país, y mucho menos, como es el caso, por ejemplo, de las entregas de las tabletas aquí en el Estado, nosotros no estamos en contra de eso, estamos en contra del procedimiento y el mecanismo que se ha desarrollado para poder hacer la entrega.